¿Sufres de melasma, de manchas faciales, manchas posidas por el acné, por el sol? Este maravilloso gel es para ti. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar una taza de agua destilada o agua de botella y un pequeño racimo de perejil. Lo que vamos a hacer es que vamos a licuar nuestro perejil juntamente con el agua. Lo vamos a llevar a licuar y después lo vamos a colar. El perejil tiene propiedades blanqueadoras. Es alto en contenido en vitamina C. Ayuda a regular la producción de la melanina. Es una sustancia que se encarga de la pigmentación de nuestra piel. El perejil reduce las manchas oscuras y proporciona un tono más uniforme. Así es como quedó nuestro perejil. Quedó con mucha espuma. Lo que le he puesto es alcohol. Le he tirado un poquito de spray de alcohol para que la espuma desaparezca y podamos seguir elaborando nuestro gel. Vamos a poner dos cucharas de semillas de linaza y una cuchara de semillas de chía. Vamos a mezclar muy bien y lo vamos a llevar a nuestra estufa para que hierva por 10 minutos. Cuando empiece a hervir, tú le bajas la llama y dejas que hierva por 10 minutos. Y mientras hacemos eso, voy a seguir haciendo mi maravilloso gel de aloe de vera que sin él no hay mascarillas faciales y tampoco no hay gel. De verdad que el aloe de vera es un ingrediente estrella. Bueno, así es como ha quedado después de 10 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colar. Las semillas de chía contienen vitamina E, es un poderoso antioxidante, combate la inflamación y las arrugas y ayuda a mantener una piel suave y delicada. La linaza tiene musílagos y pectinas que nos ayudan a suavizar la piel, reduce la apariencia de las arrugas, aclara las manchas, elimina toxinas que generan los brotes de acné. Así es como queda nuestro gel. Después de esto vamos a colocar dos cucharas de nuestro gel de aloe de vera que es nuestro ingrediente estrella por ser una planta tan generosa y darnos tantas vitaminas y antioxidantes y nos ayuda para todo tipo de piel. Vamos a mezclar muy bien. Después vamos a poner 5 ml de aceite de moringa. El aceite de moringa es hidratante, tiene alto contenido en ácido oleico. El ácido oleico ayuda a combatir las manchas faciales, tiene omega 3 que aporta propiedades nutritivas, previene el envejecimiento y el envejecimiento prematuro. También vamos a colocar 10 gotas de vitamina E que sabemos que combate los radicales libres y nos ayuda siempre a mantener una piel más suave y lisa. También vamos a colocar 10 gotas de aceite de lavanda, ya que el aceite de lavanda es un calmante, es un terapéptico para nuestra piel y también es un portador de antioxidantes. Vamos a mezclar todo muy bien y luego lo vamos a colocar en un envase de vidrio con tapa y lo vas a dejar en tu refrigeradora por un mes, eso te va a durar un mes y te lo vas a poner todas las noches con el rostro muy limpio. Lo vas a poner, no necesitas quitártelo. Una vez que se seque, tú te das unas palmaditas ahí y luego aplicas tu serum y tu crema y a dormir. Y tú vas hirviendo cada día el cambio que va a ir dando tu piel. Tu piel va a estar más suave y más clara, te va a fascinar.